Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, querido Nelson. Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida. Venimos todos aquí para ofrecerte lo mejor, para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en un regalo musical que lleva todo el corazón. Tengo un cantar, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, querido Nelson. Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida. ¿Para ese cumpleaños feliz? Contre años feliz, te deseamos a ti. Que los duras felices, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz. Fuertes, 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 aplausos. Gracias. 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 Gracias.